¡Suscríbete al canal! Está bastante bien. Llevamos ya media horita en el primer episodio. Pues mira, yo creo que podemos acabárnoslo esta semana, ¿no? Estoy grabando para los días que voy a estar fuera. No sé si lo mencioné en algún vídeo. Voy a estar siete días fuera, bueno, en Tenerife. Que voy a visitar a mis padres y mi hermano y demás. Ya no me acuerdo de los mandos. Lo estaba grabando anoche, espérate. Aquí, vale. Habíamos conseguido el guante con el que podemos comunicarnos con los dioses. Y nos había metido una paliza el pavo ese, ¿no? Lo que me entiendo es por qué me ha pegado una paliza ese tío. ¿Hemos matado un troll de cuatro metros de altura y nos ha pegado una paliza un tío como nosotros? Eso no me ha gustado, ¿eh? Eso sí, el juego está muy bonito. El juego está muy bonito. ¿Qué haces? Madre mía, ¡dame un respiro! ¿Se ha ido? No. No veas. A este tío no puedo evitarle los ataques con el escudo porque me imagino que me lo acabarán rompiendo, ¿no? Joder, el puto oso que paliza me ha dado. Esta clase de juegos habría estado guapo pasárselo en un directo, ¿no? O sea, tres horas de juego te lo pasas en un directo rapidito. Vete a la mierda. Venga, imbécil. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Pobrecito. ¿Ahora qué? Pobrecito el oso, tío. Iba a comer al río. Las piedras son unos salmonetas bastante deliciosos. Le hemos pegado tremenda paliza. ¿No puedo subir por ahí? No. ¿Y si saco esto? Ah, sí, sí, ¿no? Pero, ¿y qué hay por aquí abajo? Espérate, igual arriba hay algo, ¿no? Un secreto o algo. A ver... ¿Hay algún secreto aquí arriba? Va a ser que no, pero no quiero tirarme. Aquí sí puedo tirarme. ¿Qué os está pareciendo el juego? Está guapo, ¿no? Eh... Vale, tenemos un problema. Vale. Buen bug, ¿no? Buen bug. No ha catapultado el puto foso. No me ha crecido rápido. No me ha crecido rápido, he pulsado la X. Vale, pues sí, había que subir. Obligatoriamente. Me escucho, no sé si es un rugido o son llamas. ¡Coño! ¡No! Fase de plataformeos. Ha compartido esto con un Mario Bros, ¿no? Bueno, más que un Mario Bros, un Tomb Raider. O sea, si lo tocas, también te mata. Vale, hay que tenerlo en cuenta. Hay las cosas con calma, Gerier, por Dios. Vale. ¡Uf! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! No puedo abrir esto. Vale, pero ¿eso cómo se hace? Ah, sin más, ¿no? Pero, hermano, ¿por qué no te enganchas? Hija, espabila un poco, ¿no? No sé. Cuando quieres, lo haces bien. Espérate, vamos a coger carrerilla. No entiendo. No llega el personaje, ¿eh? Ay, es que no llega. Esto es lo que no quería en el juego, tío. Esto es lo que no quería. Fases como esta. Ay. Puzzles y plataformeo. Ay, creo que no le hacía falta, pero bueno. También habla por mí la frustración de estar muriendo tantas veces. Si me lo tomase con más calma. Vale. Pum, 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 pum. Ahora sí llegó, tío. Que lo separaron tanto. Vale. Eh, otra magia. La armadura. Activa la armadura para aumentar la velocidad. Qué guapo. Vea, pedazo de sprint, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, señor, Herrier. Pero tengo que volver a subir. ¿Por dónde es? Ahora. ¿Es por abajo? No, por aquí no es, ¿no? A ver si es que pueda ser así. No, vale, por ahí no es. Ok. Hay que volver, entonces. ¿Por dónde? ¿Por arriba, quizá? ¿Por dónde tiré la piedra? Me ha reventado la puta cabeza. ¿En serio desde aquí? ¿Tengo que volver a coger esto? Ah, vale. 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 Mone un montón, ¿eh? Poco preciso Dejémoslo ahí Que me muero de una hostia, coño Vale Es que a veces la tía no se engancha Ahí, tonta ¿Será por arriba? Es que no lo sé si es por arriba, eh O sea, creo que había un salto aquí Vale Era por aquí Con la velocidad Me ha costado, eh Me ha costado pasarme el templo ese Me ha costado Perdón Ah, por aquí A ver, descansa, anda A la pobrecha polvo Hay mis muertos pisados Vale ¿Izquierda o derecha? Derecha ¿Ah? Ah 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 Vamos a ver Ah, vale, por la derecha no tengo que ir, ¿no? Vale Viene a por mí Lo veo, coño Claro, es que el líder de los otros Quiere el colgante, ¿no? Quiere mi colgante Toma Soy un pro, ¿eh? Muchas horas de Dark Souls Toma Eh, hay que probar la lanza, ¿eh? Vale, cariño Descansa un poquito, ¿eh? Que te veo agotada ¿Qué pasa? Hostia, que poco quita Que asco Dame esto, anda Y si hubiese saltado con la velocidad Hostia, trolls Mierda Que no tengo arma Espérate que Me hago un lío con los botones Te prometo que me hago un lío Impresionante con los botones, tío No sé, a veces no sé Cuál es el arco Cuál es el rodar Porque es que sigo Sacando el R2 Para tirar el arco O sea, para apuntar con el arco Y mover con el joystick este Para apuntar Y con estos ruedos, ¿sabes? Me hago un lío tremendo, tío Te caes sí o sí aquí Levanta, levanta, levanta Reina Vale Vale ¿Verdad? Ah, que puedo subir por aquí Logré bloqueado The long dark Ese es un dron con el que enfrentamos antes El boss, ¿no? Hostia, ¿se mueren las minas de Moria? Qué bonito Qué bonito los fondos y todo, ¿eh? Ahí Espérate Qué agobio aquí dentro Toma, en la puta cara He fallado un poco, pero Hace un tiempo Hace un par de meses Subimos un juego muy parecido ¿Os acordáis? Que era un vikingo también Que asaltaba en la aldea y tal Y era exactamente igual ¿Os acordáis de ese juego? Pero era muy, muy, muy parecido a este, tío Era prácticamente El mismo estilo Para arriba había algo, ¿eh? Levanta, coño ¿Qué haces, hija? ¿Por qué va agachada? ¿Pero por qué no termina de subir? Me está tilteando, ¿eh? Pero me cago en tu puta madre ¡Ay! Quiero subir porque igual arriba hay algo A ver si subes caminando Vale Ese puente se va a romper 100% ¿Y aquí arriba hay algo también? ¿Por qué? Porque hay tres caminos No hay nada aquí Vale, mira Hay un camino aquí Me parece Ahí va ¿Y eso? Me falta como el poder del rayo, ¿no? Ahí No, ¿qué haces? Ah, vale Creí que me iba a matar ¿Cómo entró ahí? ¿Cómo entró ahí? ¿Cómo entró ahí? Espérate ¿El personaje va agachado? ¿Porque en la zona va agachada o...? Pongo que sí, ¿no? Pues me sorprende que haya ciertos secretos en el mapa, ¿eh? Me sorprende que haya secretos en el mapa Como la puerta esa de trueno Hostia, la lié Hostia, vamos que sí la lié Vamos que sí la he liado Ellos pueden subir ¡Olé! ¡Olé! Bastante yolo esto, ¿eh? Vale, flecha paso Ay, por Dios Ah, vale, uf Ah, mira Había que encenderlos todos Lo hemos hecho bien Otro poder El trueno El otro guante Flechas eléctricas Toca dos veces para activar el arma eléctrica Mamma mía Mamma mía Qué guapo Ahora hay que volver a subir Ay, perdón Ah, claro Con razón se cae Porque como que tocas techo o algo así al saltar Y rebota Pues menos mal que nos hemos dado toda la vuelta Había que encender los obeliscos Vale, subo por aquí Vale Bueno, hacía falta encender esto, pero ¿Abres o te abro? No te puedo creer Me he caído ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha abierto la puerta? A ver Igual es con las flechas Ahora sí Ah, es que antes había encendido el fuego Antes las había encendido en fuego Coño, lo hice mal Ya estaría, ¿no? Joder, pedazo de pasadizo Ojalá Tenía que haber ido corriendo con el poder Son gilipollas Imbéciles No tengo magia, ¿eh? ¿Se viene vos? Va sola, ¿eh? Es una cinemática ¡Hostia! Se viene vos Rey duende No deberías haber venido aquí, pequeño guerrero Los de tu clase pertenecen a la superficie Jugando sus tontos juegos de fe y familia Produciendo carne fresca para los dioses Y su guerra a través de su guerra celestial No No lo creo, pero Quétale un poco de deporte ¡Hostias! ¡¿Qué coño?! ¡Hostias! ¡Qué guapo! ¡Qué chulada, ¿no? ¿Qué haces, hija? Sube, ¿eh? Ah, no puede Míralo El cadáver aquí Bueno, déjate de jajá Y sube que te ahogas ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Vale, pues lo dejamos por aquí, chicos ¡Qué guapo está este juego! Me está gustando un montón Espero que a vosotros también Recordad que podéis activar la campanita Suscribiros, comentarios Todas esas cosas que son gratis Y ayudan un montón al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Gracias!